Yo de pequeñito me recuerdo sobre todo con dos cosas. Me recuerdo muy, muy enganchado a lo que era el cómic tradicional español, a los cómics de Francisco Ibáñez, de Mordor y Filimón, todo esto. Y sobre todo también a los cómics de Super López. Cuando yo me dedicaba a esto y le decías a tu padre mira papá, quiero dedicarme a hacer pelis de animación o quiero dedicarme a hacer videojuegos, cualquier cosa de estas. Era muy difícil, muy difícil explicar cuál era el camino, ni tú eras capaz de explicarlo. No tenías la más remota idea porque no tenías muchos sitios a los que señalar porque no había una industria en la que demostrar que existía ese tipo de talento aquí en España. Yo fui uno de los que estuvo a punto de viajar en su día a Estados Unidos para intentar dedicarme a esto, de hacer animación porque no había forma de hacer animación en España. Toda la gente se iba a Reino Unido, se iba a Estados Unidos, se iba a Australia. Hay mucha gente a la que dices qué talentazo tiene y lo tiene de forma como natural. Y no sabe ni por qué tiene un talento. Y al final el talento lo asocias a una habilidad, lo asocias a una capacidad. Y siempre para mí el ingrediente secreto no es eres capaz de dibujar un buen personaje, un buen fondo, un buen lo que sea. Para mí eres capaz de emocionar con eso que estás haciendo. Y esa es la diferencia entre un artista normal y un artista con un talento enorme, un talento increíble. Hay otra parte que siempre se discute mucho, ¿no? Esto de si el talento se tiene o no se tiene de base, qué pasa con esto, ¿no? Estamos en una escuela de animación. Estamos en una escuela en la que enseñamos diariamente a docenas de chavales cómo funciona todo esto. Y una de las cosas que les decimos siempre es el talento, si no lo tienes de base, no te preocupes que se construye. Se puede construir, se puede educar y si eres cabezota persistente y todo lo que hace falta para este tipo de cosas lo sacas y lo encuentras. En una peli de animación se hace storyboard de todo, de absolutamente todo, de principio a fin. Por un motivo muy sencillo. No te puedes confundir. El mayor hándicap que tiene la dirección de animación es que no tienes horas y horas de metraje que has grabado durante el rodaje. Siempre es muy difícil saber qué ingredientes de lo que puedas poner en la pantalla son los que atraen al público y los que hacen que un personaje, en este caso como Tadeo, funcione. Pero yo creo que precisamente es que es un tío muy normal. Una de las características de Tadeo al final es la persistencia. Él le da igual pelearse 50 veces con un problema hasta que lo resuelve, no para de empujar. Aunque lo hacemos de formas un poco distintas. Lo hace a base de cabezonería. Yo lo hago de forma un poquito más racional. Pero sí, yo creo que inconscientemente un poco de esto sí que le he puesto siempre a Tadeo. El hecho de no rendirte. La tabla esmeralda. Ha crecido una barbaridad la cantidad de proyectos que hay aquí. Cada vez hay más proyectos. Cada vez son más grandes, que es lo más importante de todo. Y sobre todo que permiten a la gente el decir bueno, me puedo quedar aquí. No me tengo que ir fuera de España a hacer esto. Hay muchos sitios como este. La Xbox Academy no es el único. Hay muchas escuelas que han nacido en base a la demanda altísima que hay en este sector ahora. Es que es un sector para que os hagáis la vida que sucede una cosa que es loquísima. Es que prácticamente el paro es inexistente. Si tienes la curiosidad y te pica la curiosidad de cómo sería esto de hacer cine, de hacer series, de hacer videojuegos, de hacer efectos visuales, hoy en día es más fácil que nunca probar, probar y decidir si eso es para ti o no es para ti.